Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Mi nombre es Rocío Hernández, soy licenciada en nutrición. Me dedico a esta hermosa profesión hace aproximadamente 10 años y me dedico a lo que es la alimentación y la nutrición vegana y vegetariana a lo largo de todo el ciclo vital. La red Nutriloka nació fundamentalmente para poder transmitir un poco lo que estaba haciendo profesionalmente hablando y no solamente eso sino también para poder con este jugo de palabras con el Nutriloka lograr una invitación para disrumpir con los viejos paradigmas de la nutrición y poder cuestionar un poco nuestros hábitos de consumo. Por otro lado, debo reconocer con respecto a la red propiamente dicha de que soy un poco desordenada. Si bien recibo cierta ayuda de una diseñadora que es muy grosa en el tema y que me colabora en lo que son los armados de las placas para que sean más visibles para el público en general y que puedan encontrar mis publicaciones de una manera más accesible. Así todo, no llevo un orden de publicaciones, voy viendo lo que en el momento se va necesitando y voy generando en un blog de notas todas las ideas que necesito para poder llevar adelante esas publicaciones. Como la mayoría de las publicaciones son científicas, requieren quizás de una lectura más profunda y no solamente eso sino que sean más accesibles, redactarlas en un lenguaje en el cual sean accesibles para el público en general y que de esa accesibilidad se logre la práctica de ese público. Por otro lado, me ha generado ciertos beneficios en cuanto a lo que es fundamentalmente a la comunicación, no solamente a nivel regional sino también a nivel país y en otros puntos por fuera de Argentina y con ello y gracias a ello nacieron lo que son las consultas y asesoramientos virtuales y online. Por otro lado, sirve también para poder reactualizar contenido y material de lectura a aquellos pacientes que ya son efectivos. Por otro lado, también debo reconocer que me encuentro emprendiendo desde hace mucho tiempo no solamente en este caso ahí a través de las redes sino que he generado de alguna u otra manera autogestionarme a lo largo de todo este tiempo de ejercicio profesional lo cual es una tarea bastante compleja pero la realidad es que es muy linda de ser vivida. Quizás lo que nos cuestionamos un poco los grandes influencers que se encuentran hoy en las redes cuestionamos fundamentalmente desde un lugar profesional. Es decir, que hoy en día hay mucha información en cuanto a lo que se comunica en redes y los profesionales de la salud nos vemos comprometidos en denunciar ciertos personajes que no comunican de una manera coherente y científica y intentan hacer desde lo particular o de lo general mejor dicho algo particular.